Buenas noches, con el permiso de la mesa directiva, compañeras, compañeros, diputados, medios de comunicación, trabajadores de este poder legislativo, público en general, profesor Rodrigo, la secretaria Cristina y todas las personas que nos sintonizan a través de las diferentes plataformas, a través de las diferentes plataformas digitales de este Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo. Hace unos días, muchos de ustedes estuvieron presentes en la conmemoración del Día Mundial sobre la concientización del espectro autista y supimos cuáles son sus reacciones a los ruidos de alto impacto. Como es el caso de cohetes, petardos, juegos pirotecas, técnicos que se emplean en celebraciones públicas y privadas, así como las religiosas, recordarán el ejercicio que hicimos el Día de la conmemoración con los aplausos, alzando las manos y agitándolas para no hacer ruido con nuestros aplausos. Ahora imaginemos qué pasa con un explosivo que rebasa los niveles auditivos. Las personas con TEA tienen dificultades con la activación sensorial, los desafíos con la modulación pueden evitar que el sistema nervioso central identifique de manera apropiada la intensidad, frecuencia, la intensidad, la frecuencia, la duración y la complejidad de los estímulos ambientales, generando problemas al filtrar sonidos significativos del medio ambiente. La incapacidad de filtrar esos sonidos puede conducir a una cantidad abrumadora de estímulos entrantes, lo que deriva en hiperreacciones debido a una sobrecarga sensorial y entrar en severas crisis. Tampoco debemos olvidar que la pirotecnia puede provocar ceguera, fuertes quemaduras, cicatrices permanentes, así como incendios potencialmente mortales en casas, personas y vehículos. Sin embargo, los daños más severos son los que sufren los menores de edad, sea por quemaduras o traumas acústicos al manipular estos artículos pirotécnicos. En los animales, por ejemplo, los perros son capaces de oír hasta 60 mil hertz, mientras que nosotros los humanos dejamos de oír a partir de 20 mil hertz. Esta agudeza auditiva de los perros es una de las causas que provocan que el sonido de la pirotecnia sea una experiencia negativa para ellos, aunque no son los únicos, los pájaros endémicos, los pájaros, los animales endémicos entre otros y también los sufren los bebés y los ancianos. Otro de los daños que ocasiona la pirotecnia es la contaminación ambiental, por ejemplo, en el municipio de Cozumel se ha encontrado en el mar, dentro de la zona donde siempre se detona la pirotecnia, infinidad de residuos de plástico duro color negro y que además de contaminar el mar, pueden ser tragados por la fauna marina. Ahora imaginen cuántos años llevan haciendo esto para celebrar días festivos, celebraciones, hoteles, en hoteles, restaurantes, fiestas particulares, incluso en el carnaval. Esto es causante de una enorme contaminación a la flora y fauna marina, sin dejar de mencionar que para nuestro estado, las bellezas marinas son una de las principales atracciones y por supuesto, generadoras de divisas. Como sociedad debemos comprometernos a ser conscientes, la pirotecnia explosiva es sólo un espectáculo, pero conlleva consecuencias, por eso es muy importante legislar a favor de las personas con discapacidad, a favor de los animales, de las niñas, los niños, seres vivos y el cuidado del medio ambiente y la salud. Todos tenemos derecho a la tranquilidad, a ser felices, a disfrutar, a ser alegres en las fiestas, que para eso son, pero no a costa de que otros seres vivos sufran y mueran. Estamos en tiempos de evolución, de progresividad. En otros países ya se usa la pirotecnia insonora con luces, pero sin ruido. Incluso los espectáculos con drones son toda una novedad y no dañan absolutamente nada. legislemos atendiendo el derecho constitucional que tenemos todas las personas de un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar. Presente esta iniciativa que tiene por objetivo prohibir la venta y el uso de los fuegos pirotécnicos en el Estado. El uso de fuegos artificiales puede tener efectos negativos, significativos en el medio ambiente y en la salud humana y en el bienestar animal, por lo que es necesario legislar para garantizar el bienestar del medio ambiente y todos los seres vivos. Queremos contribuir en su salud. Asimismo, esta iniciativa es respetuosa de las disposiciones federales que ya existen, pero atendiendo al principio de libertad de configuración legislativa que tienen todos los estados y es que se pueden establecer medidas y restricciones a fin de que dicha actividad se ajuste al cumplimiento de derechos fundamentales importantes como lo son la salud y el medio ambiente. Yo les pido compañeros que acompañen esta iniciativa hasta las comisiones y apóyenla hasta su aprobación por el bienestar de nuestro Quintana Roo. Es cuanto. Gracias.